¿Qué tal mexicanos? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia donde la información es real e importante. Yo soy su amigo Francis. ¡Comenzamos! ¿Qué tal mexicanos? Una relación de infidelidad. Pues eso es lo que hace la Presidenta del DIF. Agrede al amante de su esposo. Grave. Porque supuestamente eso es lo que dice la esposa y esto traerá muchas consecuencias. De entrada dicen que ya le rescindieron el puesto a la esposa. Su mismo esposo le quitó el puesto de Presidenta del DIF. Aquí le voy a comentar esto donde realmente dice Presidenta del DIF municipal agrede y trata de rapar. Además, como complemento, por supuesta aventura amorosa con el alcalde. Pues, la verdad que esto sucedió exactamente en el municipio de San Pablo del Monte. El presidente municipal, Raúl Tomás Juárez Contreras, fue captada mientras el video agrediendo físicamente a una mujer en Tlaxcala. Todas esas imágenes circulan en las redes sociales. Entonces, se observa cómo María del Rocío llega al lugar donde se encuentra la mujer que supuestamente trabaja en la red de movilidad y transporte. Al entrar, la titular del DIF municipal hace esto y la noisile, como le digo, mexicanos. Le arroja el líquido en la cara a la mujer que presuntamente dicen que era agua con chile en polvo. Obviamente, esto provocó a la víctima que se levantara de inmediato para intentar limpiarse el rostro. Todo esto pasó en cuestiones de segundos y lo más triste de este asunto es que todo esto que se está exhibiendo en todas las redes, pues, el presidente municipal, Raúl Tomás Juárez Contreras, dio a conocer que su esposa María del Rocío, Epazote Guzmán, pues, obvio, no continuará con el cargo de presidenta honorífica del sistema municipal del DIF. Ahora, hay que ver la parte afectada, qué posición va a tomar. Obviamente, me imagino que la va a demandar, porque es un daño físico, vaya a su persona, a su imagen, fin. También, muchos conceptos que hubo en muchos lados, legalmente se podrían atribuirle a la esposa de Raúl Tomás Juárez Contreras. Porque dice que todo esto ya estaba como prácticamente... Se exhibían cositas allá que en un momento dado se guardaba secreto, no decían nada, y realmente el presidente municipal, precisando que estos acontecimientos no habían ocurrido dentro de la administración del ayuntamiento, pero ahí está el video y dice, también señaló que una vez destituida a su esposa, deberá atender las diferentes acciones jurídicas, como les comentaba, que se vuelvan en su contra ante las decisiones directas y violencia ejercida en contra de la afectada. Vamos de lleno amigos, veamos este video que realmente quiero compartir con ustedes y también espero sus comentarios. No, no, no. Terrible, ¿cuál es el lugar? La vergüenza, que una parte de pareja, un pecho de pareja, se presten a hacer estas escenas, del partido político que sea, de la oposición, del partido político que sea. Aquí lo único que están haciendo es que están robándose el salario por el cual todos los mexicanos pagan sus impuestos y se provoquen estas escenas ridículas. Y hay que señalarlo, esto se deberá llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta cierto punto, quiero considerar que esto le va a salpicar al presidente municipal porque al tener o evidenciar lo que supuestamente la esposa está firmando con sus actos, obviamente tendrá que tener la postura de aclarar este acto o esta situación que realmente es lamentable. Ahora la pregunta, ¿por qué se fue por la supuesta amante? Como dicen en varios lados, ¿por qué no se fue sobre el marido o el presidente municipal? ¿Por qué? Así es, en todas partes se cuecen aguas. Eso no falla. ¿Cómo es posible que estas escenas se hagan en un área de gobierno? Bueno, de cualquier nivel, pero no les he permitido. Aquí, en cualquier lugar de parte del mundo, es una decisión de contrato para todos. Porque también llegó la avenida municipal con una amiga que también entre las dos, que uno le trataba el cabello y creo que le quería rapar, porque tenía una maquita ya que le quería rapar, que se le vaya a la baja y le saque un ojo o el cuello. Bueno, no sabemos, esto debe haber un procedimiento donde, la verdad, estas lesiones, no solamente decir, ya la despedí y ahí quedó. No, esto debe ser un proceso jurídico que deberá darle continuidad en la parte de la Procuraduría, la Fiscalía, para que esto llegue y se aclare. Porque son daños y perjuicios, daño moral, daño psicológico. No sabemos que hasta dónde pudo haber llegado ese sábado con Chile. La verdad, les voy a decir, esto es una bajeza. Es una bajeza, es un pleito de mercado, una vulgaridad. No tienen educación. Esos son los funcionarios que realmente representan a ese municipio. Para eso se les paga, para estas escenas. No hay palabras para señalar, pero sí para dejar constancia. ¿Cómo es posible que estas personas involucradas por asuntos de infidelidad, supuestamente, según la presidente del DIF, sigan haciendo este escándalo a nivel de redes sociales? Esperemos a ver dónde termina esta triste historia, que sí es de lamentarse, pero también es muy importante que se cumpla, así, cabalmente, todo el peso de la ley a los involucrados, que en un momento dado agredieron y lastimaron físicamente a esta trabajadora de presidente municipal, donde realmente, creo, deberá asumir la parte que le corresponde como responsable de la presidencia municipal. Bueno, mexicanos, un tema más para la historia de estos políticos que solamente hacen el ridículo y es una vergüenza para el pueblo de México. Pero, en fin, bueno, yo aquí finalizo. Los invito a que me regalen un like, que compartan esta información y nos vemos en una próxima nota. Adiós.